¿Qué tal chicas? Este va a ser para Jan, la semana de Jan, pero bueno, empezamos, yo ya saqué esta, y me salió la fuerza en su estado de luz, cosa que es muy buena, porque digamos que está conteniendo con su mente todo lo que es, por ahí, sus deseos, a nivel físico, ¿no? Acá es, obviamente es una mujer que toma una fiera, o sea que la mente prevalece sobre todo lo demás, o sea, si bien tiene fuerza, yo creo que habla generalmente de buena salud, creo que está controlando un poco a la fiera interior, cosa que es buena. Bueno, después para ver un poquito cómo está hoy, bueno, a ver, tenemos emperatriz, carro, fuerza, enamorados, mundo, sacerdotisa, sol, ermitaño y colgado. Bueno, a ver, yo creo que me habla mucho de la parte de trabajo, me está hablando mucho de su plano profesional y lo que él quiere alcanzar, ¿no? Por otro lado, yo no lo dije en la de Mer, pero también me lo decía, en esta me lo grita por un montón de combinaciones que me están gritando embarazos, yo no sé por qué, pero bueno, por todos lados me lo grita, en la de ella también. Bueno, pero lo voy a pasar de largo eso. Bueno, la realidad de esto es éxito en todos los campos, es un éxito gracias a, traía su encanto personal, sí, y se cumple todo lo que él desea. Yo no digo que no va a haber obstáculos o que no tenga obstáculos el PROY, pero digamos que creo que está poniendo todo su empeño en lo que es el trabajo. Yo creo que va a haber un avance importante, por ahí mayor compromiso, mucho movimiento, lo veo viajes, ¿puede haber viajes con ella? Sí, puede haber un viaje. Hay también una posibilidad de vivir en el extranjero, pero también habla de una relación feliz, yo, esto es en general, por eso menciono todo. ¿De una relación feliz? Bueno, sí, pero hay que dedicarle tiempo y cuidados. Pero también habla de llegar y triunfar, o sea, no sé para dónde él está queriendo apuntar, honestamente. Saquemos los de las discotecas y todo eso, pero evidentemente yo creería que está apuntando a un plano internacional en donde él creo que le va a ir bien, o sea, que va a poder conseguirlo. Bueno, acá todavía en contra de los enamorados es tomar la decisión por ahí de si se tiene que ir a vivir al extranjero, o de ciertos trabajos que le vayan surgiendo. Todavía hay decisiones por tomar, no es que todavía esto ya está concretado, pero hay muchas chances de que así sea. Y no creo que tenga un solo proyecto, debe tener varios en la mira. O sea, que todos los esfuerzos que él está haciendo van a tener recompensas. Después también habla de un amor profundo, una relación muy espiritual, completa, no solamente espiritual. Pero de una mujer también muy hermosa por fuera y muy sabia por dentro. También es una mujer que lo hace feliz, que es sabia y discreta. La mujer puede ser que esté recibiendo un buen consejo de esta persona, que lo lleva al éxito. Hay una entrega incondicional en lo que es el amor. Es un periodo de la verdad de éxito y de esplendor que se le va a acercar a su vida. Acá con el ermitaño hay una felicidad oculta. Pero no hay que dormirse por ahí en los laboreles del éxito. No hay que dar todo por sentado, digamos. Porque todavía le faltan, por ahí, pulir detalles o pulir cosas. Entonces no hay que dormirse en los laboreles. Y tiene que aprender sobre todas las cosas que, sobre todo yo pienso en el entorno, y las cosas que le vayan a ofrecer, que tenga cuidado porque no todo es oro lo que reluce. Y el ermitaño y el colgado, bueno, por ahí necesita abrirse un poco más. Él es una persona que, bueno, se mete mucho para adentro. Y realmente necesita abrirse un poco más. Igualmente, en este momento, en ese aspecto, no hay mucho que pueda hacer. Por ahora, si hay cosas que tienen por solucionar, no tienen que esperar que pasen. Es un tiempo por ahí de espera. Pero es como que él se mete para adentro. Bueno, vamos a ver, tengo unas preguntas. Ah, sí, ya sé las preguntas que tengo. Vamos a ver. No, estas eran las de Atenet. Yo las deje así, son estas. A ver, bueno. Yo voy a mezclar porque acá hay algo que me está quedando medio, en estas dos, inconcluso. Bueno, muchas espadas y muchos ochos. Bueno, la justicia acá está representada por el once, pero generalmente se representa por el ocho en la mayoría de los masos. Pero bueno, hay varios ochos y varias espadas. Las espadas siempre nos hablan por ahí de luchas, de inteligencias, por supuesto. También de la parte legal, pero bueno. Y tenemos la justicia, si fuera poco, la parte legal, ¿no? Acá es como que en algún momento él, puede ser en este último tiempo, porque lo está marcando ahora, frente a ciertos hechos que le pasaron, hay como que perdió una parte de la inocencia. Porque más allá de que él es una persona con mucha vida, tiene una parte muy de niño adentro. Y es como que esa parte de niño inocente la fue perdiendo, viendo los hechos que le están pasando últimamente, o que están pasando últimamente alrededor de él, ¿no? Tiene que tener cuidado con una noticia que va a recibir. Sí, generalmente los pages traen noticias. A veces esto se relaciona mucho con internet. Hay que ver el tema de internet también, qué es lo que pasa ahí. Y después hay que, puede ser que reciba una ayuda que lo estabilice. Pero acá tiene que empezar a desenredar malos entendidos, ¿eh? Ya sea por las redes o porque se hayan, que vayan a surgir, o por cosas que ya hayan pasado va a tener que empezar a desatar malos entendidos. Acá hay una situación que a él lo tiene como bastante paralizado, con mucha presión. O sea, presiones también son externas, no solamente internas. Por ahí él se bloquea internamente, pero las presiones yo creo que son externas. Por ahí no puede cambiar una situación que él, en este momento, ¿eh? Yo creo que la resolución va a ser buena. Vamos a, después voy a tirar alguna más para esta. Puede ser algún asunto legal, porque acá el 8 y el 8, acá el 8 es como la justicia y acá está la justicia. Así que calculo que será algo legal que él quiere sacarse de encima. Tal vez alguna parte de, yo no sé si es un contrato entero y ese contrato se puede desmenuzar en partes. Si quiere sacarse algo de encima, acomode el lugar. Yo creo que, a ver, va a poder liberarse y actuar. También habla de mensajes ocultos que llegan. Creo que por ahí va a actuar en forma rápida. El tema es que el 8 con el carro es, no hay que precipitarse en actuar, hay que pensarlo. Porque el carro, si bien el 8 es una carta rápida, el carro es una carta rápida, entonces hay que pensar antes de actuar. Pero creo que va a actuar sobre algo, un tema legal, rápidamente. Bueno, acá puede ser, a ver, también nos habla que es una persona muy sincera, que es muy impulsivo, pero bueno, evidentemente puede ser que haya un viaje bueno, también habla de una relación feliz, que conduce, bueno, a algo un poquito más serio. Pero, acá habría, yo diría que por ahí quiere acelerar los trámites judiciales de algo. A ver, a ver, quiero aclarar un poquito la justicia. Bueno, hay un tema que está un poquito... Bueno, hay un tema que está un poquito... y hay muchas chicanas que le tienen escondida. Pero, yo no descarto que esto se pueda... Alguna parte de ese contrato se pueda solucionar. Porque esta reina de espadas está saliendo con este 10 de espadas. Ojalá que esta parte se pueda solucionar. Bueno, acá me queda el sol. Tienes una base. Es una buena carta. Esperemos, esperemos. La verdad es que eso es lo que espero. Vamos a verlo a ver. Un poquito. Lo que más me habló es, en esa parte... Sí, sí, hay unas partes de amor. Es una tirada, obviamente, general. No es una tirada de amor específica. Pero, yo creo que hay muchos... Me habló mucho de su parte de trabajo y su parte... Sí, la parte que tiene que solucionar de forma legal. No hace tanto hice una de amor. Más adelante voy a hacer otra. Bueno, vamos a preguntar en líneas generales... ¿Cómo está él? Bueno, acá no... Yo creo que acá... Bueno, a ver si se va a mostrar de forma pública. En sus pies hay una mujer. De la cual él siente algo. Esto está más claro. Pero lo que pasa es que en este momento... Yo creo que por ahí hay un distanciamiento por el tema de trabajo. Pero comunicación entre ellos sí va a haber. Sí. Sí va a haber. Los dos creo que están ocupados con trabajo. Sí va a haber comunicación. Creo que hay una pequeña disputa. Yo no pregunté por amor. Vamos a... Pregunté en general. Lo vamos a preguntar por amor, ya que estamos... Pero me salió medio claro ahí. Sí. 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 Y ya está. No me está hablando mucho de amor, honestamente, acá recién, más adelante, más adelante me está hablando de amor, sí, yo pregunté por ella, me está hablando bien, no mal, por supuesto, pero hay más adelante, como que ahora hay un pequeño, yo no sé si hay un alejamiento, un distanciamiento, porque yo vi que, bueno, que Demet está un poquito enojada con él, pero lo que veo es, sí, por ahí, un distanciamiento por el tema de trabajo. Y también, por ahí, haya cosas que tengan que solucionar por separado. Y, bueno, no se puedan ver cosas legales, ambos. Y no se dejen ver tanto, y se acallen un poco los rumores por ahí de internet, ¿no? Porque cada uno tiene que solucionar algún tema, pero Demet es como que yo la vi un poquito enojada, como que ahí había algo que no le cerraba a ella. Yo no sé si fue un comentario o algo que viene en internet, no sé. No sé si fue un comentario o algo que no le cerraba a ella, pero no sé si fue un comentario o algo que no le cerraba a ella. Está como pensando en un nombre, pero no, es una forma romántica, ¿eh? Acá hay un tema, acá hay un tema que quiere, como puede ser legal, como que quiere, yo creería que quiere liberar en forma legal a ella, yo creería que sí. Yo acá honestamente pregunté si él está con otra mujer, a mí no me sale otra mujer, gente. No me sale otra mujer porque todo el mundo empezó a decir que anda con fulana o me engana. No, yo veo que los dos están tratando de resolver cosas legales y están en otra historia en este momento. Bueno, me ha sido hablando más o menos de lo mismo, ¿eh? La verdad es que le sigo hablando de lo mismo. Siempre que estoy hablando de algo legal. Yo vuelvo a repetir, yo pienso que Demethe está enojada por algo que vi en las redes, puede ser que lo hayan vinculado sentimentalmente con una persona. Yo, honestamente, no veo que esté con alguna, no por lo menos por ahora, con alguna persona, con otra mujer, no lo veo. No quiero decir que esto no sea posible, pero yo no lo veo, esto. Y sobre todo con este mazo que tiene dos mujeres, no salió ni una siquiera. Y sobre todo, esto no lo veo. si no está un poquito frenada la cosa del amor ahora no es que no hay amor de nada porque una persona que está por ahí dolida y todo triste pero yo creo que esto se va así se supone se soluciona esto sí para mí sí acá alguien me metió algo no solamente por internet sino que por o malas hubo palabras de terceras personas que que hablaron mal no sé si yo no existe su propia de la familia pero no de él sigue saliendo como está esperando una persona de su pasado por ahora la está esperando no quiere decir con esto porque por ahí le gustaría que las cosas fueran ya y las cosas por ahora no van a ser ya a ver, él tiene que cuidarse de, vuelvo a repetir esto, él tiene que cuidarse de la gente con que se rodea acá esto es así, acá siempre sale esta mujer muy conflictiva y tiene que tener cuidado de todo tipo de traiciones, traiciones, estafas, hacen daños, se tiene que cuidar de esto yo creo que él ya lo sabe pero parece ser que el futuro tiene los caminos abiertos para viajar, para todo tipo de trabajo, bien si veo una cierta tristeza acá, como un cierto parate en la pareja no deja de haber ilusiones, no deja de haber amor pero es como que puede ser que los dos se sientan un poco solos en este momento yo no lo vería tanto por parte de él sino más como que a eso le dijeron a él mundo yo no lo sé no lo sé pero yo no lo sé así así Sí, para mí le dijeron algo a ella Honestamente Yo no veo que la hayan dañado O que haya estado con otra mujer Creo que las cosas que salieron Fueron por ahí promoción No me lo están mostrando Para mí hay Cosas que le llenaron la cabeza Puede ser también Que hayan tenido una discusión De la cual Yo creo que van a salir Se va a arreglar la historia Ahora voy a preguntar Cómo estar con relación A todo esto Pero primero quiero preguntar Otra cosa Bueno, yo pregunte Si va a ser criticado Por el tema de las discotecas Sí, sí Va a ser criticado Sí, se va a hablar en muchos lugares Obviamente Las cosas que se van a hablar Por ahí no van a ser del todo buenas No de todo el mundo Lógico Pero Sí se lo va a criticar A ver ¿Qué puedo decir yo acá? Lo que es lo que se pregunta La mayoría de la gente Es ¿Por qué Si va a hablar de ese tema Tiene que ser en una discoteca? Cada noche Si es un tema por ahí Psicológico Por los chicos ¿Por qué se tiene que hablar en la discoteca? Y bueno ¿Qué puedo decir? Sí Lo van a criticar Se dio así A ver La otra pregunta que tengo es Si esto ya se lo tenían preparado Y él aceptó En realidad voy a hacer dos preguntas Y las voy a comparar 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora la pregunta ¿Qué puedo decir que tenemos Si Si Y ya está. Yo pregunté primero si esto ya se lo tenían preparado, o sea, su gente de Italia, y sí, se lo tenían preparado ya. Si él sabía, está acá abajo. No, no sabía, pero aceptó igual. O sea, se mandó, loco luna, no es una buena combinación. Se mandó igual. O sea, no sabía, pero aceptó. Acá me queda el diablo. O sea, acá, obviamente, no solamente hay intereses. Yo no lo digo por parte de él, ¿eh? Lo digo por parte de la gente que organizó, que es lo que estoy preguntando. Hay intereses económicos. O sea, después de enterarse mucho no le gustó la idea, no, mucho no le gustó. Pero igualmente se mandó de cabeza. ¿Qué es lo que tiene que aprender a decir? No, no, no me, o sea, no me, no me preparaste, si me preparaste de esto y yo no, no sabía, bueno, no. Pero, obviamente, acá hay dinero de por medio. Y por ahí es donde mejor se les da llevar las cosas a Roberto y a los demás, ¿no? Ahí, sí, sí, se saca plata, pero no toda la plata va a ser para la recauda. O sea, toda la plata que se recaude no va a estar destinada, sino que mucho va a ir al bolsillo también de sus representantes. Y, obviamente, de los gastos que, bueno, que impliquen las locaciones y todo eso, ¿no? Las discotecas y todo eso. Y, obviamente, de los gastos que, bueno, que impliquen las locaciones y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No fue algo que se va a terminar? Una mala época que se va a terminar. ¡Uf! Hoy por hoy hay problemas, ¿eh? Sin dudarlo. ¿Se van a terminar sorteando? Sí, se van a terminar sorteando. totalmente se van a terminar sorteando que le van a tratar de meter a otra mujer si, le van a tratar de meter a otra mujer tal vez esto sea en el tour de discoteca vaya a saber donde o en algún otro lado hoy por hoy hay problemas yo la verdad es que no sé de donde pero esto, olvídense que se soluciona por lo menos por ahora es como que él también está un poco cansado está no solamente cansado anímicamente sino que todo se les está haciendo cuesta arriba en la relación es como que todo está tardando mucho todo está cuesta arriba y hay como unos chisporroteos ahí en el medio lo que yo digo es yo no sé porque si Demet se enojó por el tema de las discotecas si se enojó porque le llegó una información X de alguna mujer yo no lo veo honestamente si no lo diría no lo veo con una mujer lo que sí lo veo es muy concentrado en sus problemas en sus problemas de trabajo legales en lo que es por ahí una gira sí los veo por ahí distanciados por un tiempo hay conflicto hoy por hoy no voy a decir que no porque está más que claro pero creo que eso se va a terminar esa época de sufrimiento que él está un poco cansado sí pero ellos también están los dos cansados no es que ella está con mucha carga con mucha no carga sobrecarga y él está cansado porque es una persona que por ahí no sabe esperar mucho está un poco impaciente en ese aspecto pero los dos están con sobrecarga la verdad es esa pero igualmente yo creo que van a poder solucionar los problemas hay que bueno se van a tener que entender mutuamente es como digo yo siempre una pareja es de a dos las decisiones las top o sea tienen que tomarlas ellos tienen el libre albedrío y por más ayuda del universo completo que conspire a favor de ellos si ellos no accionan en consecuencia acá no hay cosa que valga tal vez sea el tiempo de distanciamiento que los tiene mal también pero no pero se va a solucionar eso pinta que tiene solución que los tiene mal Bueno, esta es la carta de la voz del ser para Jan, empatía, bueno, es la que le salió, o sea, 60, miren esta carta, fíjense, la chica y el muchacho, es una pareja, o sea, una pareja, los dos tienen que tener empatía, sabemos que Demetes tiene mucha empatía, me llamó la atención el dibujo de la empatía, precisamente, por eso yo digo que a veces hay que prestarle mucha atención, porque estas cartitas, que son mensajes canalizados, son muy claves, que por ahí no le dan bolilla, pero hay que escucharlos, porque tienen cosas claves, mensajes claves, desde el amor hacia ti mismo, puedes comprender al otro, puedes entender sus motivaciones, aceptarlo sin juzgarlo, ayudarlo y potenciarlo, puedes dejar de intentar cambiarlo y simplemente apoyarlo, ¿lo estás amando o tratando de explicarle que tienes razón? ¿estás tratando de hacerle ver dónde está equivocado? ¿estás tratando de mejorarlo, de cambiarlo? ¿estás tratando de enseñarle? porque si es así, no lo estás amando, solo en la aceptación plena del otro está el amor, y aunque lo que dice te parezca absurdo y veas claramente que está manipulando, que está chantajeando, reclamando atención, en realidad no sabe hacerlo mejor y es un hijo inocente de Dios, por eso se comporta de ese modo, por eso patalea, esa persona necesita tu amor, tu compasión y tu respeto, porque aunque a ti te parezca absurdo, para ella es algo que lo toca muy profundo, algo que remueve sus cimientos y heridas emocionales, de modo que esa persona está sintiendo dolor y te está pidiendo amor, abre tu corazón al amor real, ponte en su piel, siente lo que siente, acoge su dolor y deja de tratar de cambiarla, no trates de decirle cómo hacer mejor su trabajo o cómo ser mejor persona, si tú sabes hacerlo mejor, hazlo tú mismo, respeta al otro, cultiva la compasión, es la forma de amor, más elevada, el amor incondicional, ámalo, haga lo que haga, diga lo que diga, sea como sea, es tu hermanito, un hijo de un universo, es un digno, y digno de ser amado solo por ser, un lindo mensaje, las dejo acá chicas, creo que nos hizo tan largo esta vuelta, después acepto preguntas, les mando un beso grande.